Hola, buenos días señoritas vamos a comenzar con Solangi luego seguimos contigo Laura Londoño Esteban y Salazar María Fernanda Caterin Gómez entonces vamos, ya puedes iniciar Solangi te di el espacio para que bueno, creo que sí señor ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Mira, ya dijiste gracias Ya terminé eso fue rapidito no me di cuenta eso fue por ay Dios santo le compliques a hablar bueno profe entonces pues aquí está mi entrevista para la psicoorientadora la docente la de la docente la hice en la institución educativa distrital la arborizadora baja que es donde estamos haciendo nuestras prácticas y la de la psicoorientadora pues me colaboró una psicoorientadora del gimnasio militar de la fuerza aérea colombiana profe ¿Dónde queda el gimnasio militar de la fuerza aérea? se queda aquí en Kennedy en Kennedy en Kennedy en techo donde era el aeropuerto de techo profe hace muchos años no sabía no sabía que ella quedaba sin la que invitar sí, sí, sí profe sí, entonces bueno profe entonces pues esta fue la entrevista a la psicoorientadora que afortunadamente pues pude hacer el audio porque pues ella me por medio de una llamada pues me permitió hacer la grabación entonces pues aquí aquí iniciamos profe centrémonos centrémonos en unas cinco preguntas que tú consideres vitales por favor vale profe voy a colocar un poquitico aquí digamos que las tres primeras preguntas y luego entonces ya hablo de las preguntas que me parecieron esenciales profe ok listo como para que su merced escuche la entrevista perfecto claro que sí buenas tardes profe bueno entonces hoy le voy a hacer la entrevista que pues habíamos hablado entonces pues así iniciamos profe ¿cree usted que la educación en Colombia es de calidad? bueno pues cuando hablamos del término de calidad pues digamos que estamos en construcción para que realmente hablemos de calidad realmente el concepto de calidad digamos que está muy relacionado con temas de equidad de igualdad y siento que pues si hablamos y más ahora con las condiciones de la pandemia pues hay mucha desigualdad todavía presente en las instituciones educativas y más cuando hablamos de ambientes educativos rurales urbanos entonces eso que todavía hay desigualdad pues pensaría que no podríamos hablar de que todavía existan condiciones de calidad en las instituciones educativas pero de todas maneras con eso no se puede desconocer las buenas prácticas que algunos colegios e instituciones de manera individual pues vienen generando en el campo educativo bueno mi profe otra ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión? ya como 10 años ya lleva un poquitico más de 10 años digamos en el ámbito educativo y social no solamente he estado en ambientes digamos de de instituciones educativas también he trabajado con la parte de coordinación de las mismas instituciones y en proyectos con entidades sociales digamos que desde mi profesión he estado en diferentes como campos pero todos obviamente asociados con la educación y la parte social bueno mi profe ¿cuánto tiempo lleva como ¿cuánto tiempo lleva en esta institución educativa? bueno en la institución educativa que actualmente estoy laburando llevo ya 3 años llevo 3 años sí que yo ya cumplí bueno pues digamos que a partir de mi experiencia pues las las problemáticas son digamos diversas pues digamos de diferente orden y pues obviamente es importante poner en contexto que la institución donde estoy actualmente trabajando es una institución es un colegio privado que pertenece al ámbito digamos de las fuerzas militares digamos que hace parte de ese contexto y obviamente sí se presentan algunas dificultades en el trabajo que se da con la población pero si uno lo compara con otros ambientes pues digamos que no es tan vulnerable el ambiente en el cual estamos pero de todas maneras a partir digamos de las últimas vivencias la pandemia a partir digamos de los nuevos retos que se dan en el ambiente con todo el tema de las redes sociales digamos todo el tema de salud mental creo que esos son como factores que han venido generando unos retos puntualmente del colegio en el cual estoy trabajando y es todo el tema de salud mental tanto de las familias como a veces de los estudiantes todo el tema de depresión y ansiedad que es un factor que está muy latente en los estudiantes y pues digamos el poco acompañamiento en algunos casos de algunas familias frente al proceso educativo de sus hijos no solamente el estar ahí sino digamos de o sea de apropiación de los intereses que se tienen frente a la formación académica pues porque finalmente para que se dé el éxito del proceso educativo pues desde los primeros años todos los papás deben dar un acompañamiento para generar cinco responsabilidades y en acompañamiento con la institución unas buenas bases para que el proceso educativo sea significativo y eso obviamente aporte al proyecto de vida del estudiante bueno sí señora esta ¿qué casos recuerda o considera le han marcado y qué manejo se le dio? bueno hay un caso en particular pues que digamos en esa institución digamos que me llamó mucho la atención por el maniego que tuvimos que darle y es que muchas veces está muy relacionado con el tema de la salud mental ¿cierto? entonces ese tema de la depresión de la ansiedad es una situación que está muy marcada hoy en día a los jóvenes entonces es importante la identificación oportuna de esas condiciones y obviamente un tratamiento desde el ámbito de la salud y obviamente también que las familias lo identifiquen y pues también digamos que busquen alternativas de solución frente a esa situación de acompañamiento de aceptación entonces si se me presentó un caso donde pues tenía una familia que continuamente exigía un tratamiento diferencial por esta condición obviamente una cosa es cuando un estudiante tiene problemas de depresión de ansiedad y otras muy diferentes cuando hay una discapacidad intelectual o muy diferentes cuando hay una discapacidad sensorial el tratamiento es diferente entonces frente a este estudiante con depresión se le dieron unos ajustes en específico que son muy alineados a sus necesidades pero el papá y la familia solicitaban que digamos que fueran mucho más a profundidad y pues finalmente lo que se estaba era desdibujando realmente el potencial que tenía el estudiante y no por el colegio sino porque la familia quería como blindar al estudiante pues como que no se le exigiera nada entonces es difícil en ese campo vivir esa experiencia porque uno sabe hasta dónde irían los ajustes y obviamente conociendo al estudiante y pues obviamente hasta las mismas hasta el mismo sentir del estudiante preferenciando que él no estaba de acuerdo con lo que se venía realizando y pues la familia por el contrario del mismo niño solicitando cosas mucho más 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 drásticas frente a la flexibilización entonces es difícil contrarrestar esas situaciones porque después son puntos de vista pero pues más allá es ser consecuente con la condición ni brindar digamos ni brindar las condiciones necesarias en términos de pertinencia y de esa pertinencia y que sea muy oportuno para el caso del estudiante ¿Cómo es la interacción de la institución educativa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Bueno digamos que pues ustedes saben que el Instituto Colombiano pues digamos que brinda normativas está trabajando todo el tema de niñez o adolescencia digamos que la relación no es estar directa digamos que realmente el colegio en este caso en su digamos nosotros tenemos bajo nuestro margen a la Secretaría de Educación y bajo ese mismo margen pues el Ministerio de Educación Nacional a nivel nacional con el ICBF no es tanto porque finalmente ellos tienen un foco digamos más que todo en niños y jóvenes en niños más que todo pero realmente hay situaciones efectivamente que de pronto desde el equipo de psicología desde el equipo de la trabajadora social si se deben remitir unos casos y generar algunas alertas o algunas sí algunas alertas y obviamente esas alertas o esas comunicaciones que se hacen directamente a salud o a otras instituciones seguramente contemplan de manera indirecta que el Instituto Colombiano el ICBF mejor dicho en esa familiar pues digamos que de una respuesta lo que te digo indirecta frente a los casos pero pues hasta el momento que yo sepa nunca la institución hasta el momento pues porque obviamente estamos en un ambiente de pronto que no tiene tantas dificultades a nivel de vulnerabilidad de la población que manejamos pero hasta el momento no hemos recibido una visita y tampoco digamos una situación en particular de algún caso de algún estudiante donde se le esté vulnerando algún derecho pero lo que te digo de manera directa no es seguramente indirecta porque nosotros remitimos y pues ya los entes de control remiten a las entidades que sean o estén involucradas en el seguimiento que se le debe hacer al estudiante de su familia Bueno Bueno profe no sé si te dejo hasta ahí De hecho que quería comentar Buenas tardes profe bueno entonces hoy le voy a hacer la entrevista que pues habíamos hablado entonces pues y así iniciamos profe Ya profe sí señor Es que te quería comentar o les quería comentar algo este colegio que tú entrevistaste la psicoorientadora ¿es del estado o es privado? Pues profe este colegio este una educación como como digo yo es del estado es del estado pero O sea es un colegio que está relacionado con la parte distrital Sí es con la parte sí ellos 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 son del estado pues por ser de es militar ¿no? Entonces digamos que es del gobierno pero es como una educación especial o sea es un régimen especial es más bien la palabra correcta es un régimen especial porque digamos que ella sí está un poco un poco mal informada con respecto a a la relación directa que debe tener el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con cualquier institución educativa para seguir una serie de lineamientos de protocolos para poder apoyar digamos cuando se presente alguna eventualidad de pues de maltrato escolar de acoso escolar de ciberbullying de bullying y bueno toda una gran cantidad de cosas que están inherentes en los derechos de los niños entonces digamos que lo único que de pronto comprendo con respecto a la respuesta de la ciporientadora es que pues no no han tenido un evento así fuerte que que los los haya pues como como alertado de una manera fuerte ¿no? pero 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 así no exista nada que bueno gracias a Dios no lo existe pero de todos modos debe haber de hecho cualquier colegio cualquier institución debe tener una serie de protocolos y lineamientos de estar en contacto con el bienestar familiar estar en contacto con absolutamente todas estas entidades que promulgan por los por los derechos de los niños de las niñas y de los adolescentes entonces por más de que no haya ninguna situación compleja debe existir esa comunicación directa y es responsabilidad de cualquier colegio cualquier institución educativa es solicitar precisamente todos los los manuales los protocolos para remisión para atención porque si no lo hace y si llega a suceder algo ¿dónde está el protocolo? porque tenía que seguir para lo del abuso sexual de un estudiante por parte de un profesor por decir algo ¿dónde está ese protocolo? no, no lo tenemos ¿cómo así que no lo tiene? no lo conozco ¿cómo así que no lo conoce? deben conocerlo y eso existe entonces digamos lo que que es de responsabilidad nata para la para las directivas y para la sector orientadora estar al al tanto de eso y y no dejarlo a un lado y profe más allá más adelante me hablaba de los protocolos es lo que su merced dice de pronto por lo que régimen especial que manejan desde las fuerzas militares con todas esas redes de apoyo pero no creas de todos modos no es así porque porque digamos el Instituto Colombiano de la Familiar está por encima de estas instituciones militares digámoslo porque de todos modos tienen que rendirle cuentas al ICBM no que porque sean colegios católicos cristianos militares del estado lo que sea o jardines infantiles o o o comunidades comunitarios todo tiene que estar como muy relacionado con con estas entidades que deben estar pendientes de que todo se esté haciendo en un alto porcentaje de una manera correcta no entonces eso sí hay que dejarlo pues como muy bien claro bueno bueno entonces aquí pues esta la que le digo que hicimos en arbolizadora baja pues la hicimos con la pauta la misma docente que fue la que pues nos prestó o sea nos hizo el favor de hacer la entrevista pero entonces pues bueno con ella aquí las preguntas que se hicieron así fue pues qué tipos de estrategias se utilizan en la institución para que sea un aprendizaje adecuado ella nos hablaba de la estrategia aprobar de la DUA diseño universal de aprendizaje que fue pues algo que a mí me llamó la atención ver esos programas que manejan para la inclusión pues para el rendimiento académico los estudiantes que están con bajo rendimiento académico también con ella se habló del COVID que si ella creía que había afectado el rendimiento académico de los estudiantes ella que contestaba que muchos estudiantes sí porque algunos pues no podían conectarse y otros pues no sabían cómo hacer uso de las TIC entonces pues que todo esto y el uso de las plataformas hizo que fuera un poquito más complicado acceder a la virtualidad y también pues le preguntó que cómo se se había presentado en regreso a la presencialidad por parte del cuerpo de docentes y estudiantes ella decía que ha progresivo y gradual que en este momento por ahora solamente los profesores no habían regresado que seguían en la parte virtual pero que había sido una manera positiva y que pues se había ayudado con todo esto de la vacunación que el colegio había estado como muy al tanto de todo eso para poderlos ayudar a integrarse de nuevo que más le digo al profe así me contaba que se realizan talleres regularmente para para que los papitos pues estén como un contexto con las problemáticas y pues se hacen esos talleres como desde desde orientación para todo eso del uso de sustancias activas violencia escolar de inclusión las pautas de crianza pues que todo eso me pareció como como importante aquí profe pues tenemos una foto de la profe el día que le estaba haciendo la entrevista que pues ella nos permitió tomar una foto y aquí pues yo me tomé una foto con los niños que estamos aplicando pruebas allí en este colegio en las prácticas profe y bueno pues aquí ya había sacado estas tres preguntas que me parecieron chéveres relevantes que fue qué problemáticas se presentan como en la institución educativa entonces pues me llamó mucho la atención lo que decía la profesora del colegio del primer colegio porque ella hablaba mucho como que ahorita como se está presentando todo lo de presión y ansiedad de los chicos no profe entonces eso me pareció como interesante porque pues es verdad de pronto la virtualidad y todo eso y ver que a veces los papás no están como tan tan al tanto de estas cosas para y pues como esto afecta el rendimiento académico de los chicos profe entonces esa fue una de las preguntas que me llamó la atención lo mismo pues de qué caso recuerda o considera las dos las dos profesoras me hablaron como de como de la parte de inclusión no de cómo estos niños son vulnerables y pues todo todo lo que todavía falta como para poder hacer que ellos se encuentren en el ambiente adecuado y se dé todo lo que pues que igual lo están trabajando también con ese entrenamiento que hay que hacerle a los docentes para que puedan manejar esta población todo eso y pues del tipo de estrategias que utilizan en la institución pues lo que lo que le hablaba ahorita al profe que me pareció muy chévere ver todos estos programas que manejan aquí el DUA diseño universal para el aprendizaje que pues nos habla del modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad de los alumnos y el objetivo pues es lograr una inclusión efectiva ahí como lo dice minimizando las barreras físicas sensoriales cognitivas y culturales que puedan existir en el aula la aprobar que son los refuerzos para los estudiantes con bajo rendimiento académico y el PIAR que es el plan individualizado de ajustes razonables pues que se usa para para constatar el currículo del grado escolar de los niños que tienen pues alguna discapacidad y definir metas subjetivos con respecto al año escolar y así mismo pues hacer los ajustes necesarios para que se pueda dar la enseñanza pues que ellos requieren profe bueno entonces pues eso es profe de hecho me parece muy interesante estos estos planes de 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 abordaje que tienen en el colegio pero ojalá los estén llevando a cabo de una manera muy suciosa ¿no? porque ahí pues nos dicen lo que están utilizando como estrategia pero que realmente se pueda trabajar realmente al 100% con eso y lo otro que te quería comentar es que o les quería comentar que para poder hablar de talleres para padres de familia lo que primero hay que hacer es hacer una detección de necesidades precisamente para poder abordar las problemáticas más sentidas más relevantes y no capacitar no hacer talleres porque porque sí ¿no? entonces me parece que uno de los de los puntos importantes que debe tener un psicoorientador es hacer una evaluación para pues con toda la población de docentes de estudiantes y de padres de familia aplicar una serie de cuestionarios que terminen cuáles tipos de charlas les gustaría que se les capacitara y realmente hacer una observación de si realmente eso es lo que se necesita para poder ahí sí invitar a los padres y poder hacer esa capacitación o ese entrenamiento o esos talleres para que tengan sentido porque si no pues entonces se está arando en el desierto o se está capacitando en algo que ellos no lo necesitan ¿no? entonces por eso de pronto los padres terminan no asistiendo a esos talleres la idea de que no sea como obligatorio sino que realmente vean como la importancia de esos talleres para los papás gracias muchas gracias bueno profe voy a retirar tu presentación Laura vamos contigo Laura por favor Laura Laura señor profe discúlpeme yo me retiro porque tengo una cita en México muchas gracias profe hasta luego buenos días para todos profe como es de su conocimiento esta entrevista la realizamos entre mis compañeras ya que las dos estamos en el mismo en el mismo colegio bueno entonces la entrevista se llevó a cabo en el colegio arbolizadora baja de la localidad de Ciudad Bolívar en Candelaria con los docentes con la orientadora y con el profesor de educación física en el horario de la mañana pásale este bueno entonces pues el objetivo de la entrevista es meramente educativo y y bueno se van a abordar temas académicos bájale este entonces profe pues aquí están las fotos aquí están las preguntas pues voy a hacer breve para colocar rápido los audios y mis compañeras puedan pasar bájale este panel bájale aquí está la primera entrevista le llevo a cabo a la psicoorientadora reproduce el este panel no se escucha stefani si se escucha no 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 ahora sí sobre el volumen para nuestra profe ya lo tiene todo ahora sí ahora sí sí mi nombre es carol rey tengo 38 años soy la psicoorientadora del colegio arbolizadora baja bueno doctora me podría por favor decir cuántos años tiene ejerciendo la profesión bueno te cuento que llevo dos años de experiencia trabajando en la parte de psicología y en la psicoorientación al colegio actualmente llevo tres años en el colegio arbolizadora baja bajo la función de psicoorientadora gracias nos puede por favor hacer una breve de su carrera profesional bueno pues yo he realizado acompañamiento psicológico anteriormente en empresas y pues ahorita gracias por la psicología educativa estoy desempeñando las funciones de orientación acompañamiento seguimiento a niños a través de la institución educativa arbolizadora baja ¿cuál es el perfil de un orientador educativo? bueno como te decía anteriormente realizo pues primero la identificación pues de la situación que está viviendo el niño nosotros manejamos jornada diurna tanto primaria como bachillerato en donde pues se hace una revisión de esa situación que está viviendo en la actualidad si es de forma comportamental o de forma educativa con el grupo de la identificación o de dificultad a nivel de aprendizaje y pues de ahí es que nosotros pues en el caso de mi función como psicolentadora hago el acompañamiento y dado el caso se sale de mis de mi competencia de mis capacidades lo remito con un psicólogo externo que conoce gracias ¿cuáles son las funciones que tiene dentro del colegio? bueno pues eso va muy de la mano con lo que te comenté anteriormente realizar la identificación no diagnóstico eso lo es muy claro pues a nivel de de psicoorientación que es como la labor que se desarrolla solamente hago el acompañamiento pues identificación de la limitación de la dificultad o el problema que hay a nivel psicológico o emocional en el niño y luego hago el acompañamiento y pues en el caso si se requiere se remite a otro tipo de competencia externa al colegio doctora ¿quién busca la orientación? ¿los alumnos? ¿los padres o los profesores? generalmente pues como tú sabes yo manejo niños de primaria y universidad pues ellos no tienen el conocimiento ni la conciencia todavía para buscar acompañamiento o asesoría pero en dado caso que se requiera digamos por alguna dificultad que están presentando a nivel de de comportamiento digamoslo de alguna manera o de desempeño social los que se remiten a mí son generalmente los docentes porque ven esa limitación en el aprendizaje o ese comportamiento desvirtuado a nivel educativo o en dado caso por alguna dificultad familiar en donde pues esto comprometa la parte educativa también los padres realizan algún tipo de conexión o comunicación para realizar la orientación a ti doctora ¿qué estrategia utiliza para realizar su trabajo como psicolentador? bueno pues principalmente la escuela humanista es la que como dirige mi trabajo trato de ser muy empática y sobre todo por el trato con niños tiene que haber un nivel de como de cercanía mucho más que el de una persona dura entonces trato de utilizar la escucha activa y la empatía como métodos de acercamiento hacia los niños para que pues sea mucho más fácil que puedan expresarse verbalizar su situación emocional que pues para los adultos generalmente es un empleo y de esta manera pues tratar de hacer un acompañamiento mucho más bueno doctora ¿cuál es la problemática que atiende con más frecuencia aquí en el colegio? generalmente como te estaba comentando anteriormente cuando se me remite un niño de parte del docente hay problemas de comportamiento hay alguna falta disciplinar en donde se complica digamos la interacción o la socialización con otros compañeritos o también en la parte de alguna dificultad o algún retraso en el proceso de aprendizaje que viene en las técnicas docentes ahí es cuando generalmente me lo remite o por parte de los padres cuando hay alguna dificultad a nivel familiar en donde pues se ve comprometido el aprendizaje gracias doctora ¿se mantiene actualizada usted con respecto a la información? claro que sí generalmente estoy al tanto de artículos científicos en donde pues las prácticas que nosotros fuimos por decirlo es informados en la universidad se van actualizando se van pues diversificando voy a la mano de esto leyendo estos artículos científicos de la mano de círculos de psicólogos también toda la la parte jurisprudencial legal que también aplique para las normas de las instituciones educativas gracias doctora ¿cómo integra usted a los padres de familia para llevar a cabo el modelo de intervención que usted utiliza y qué modelo de intervención maneja? bueno te comenté anteriormente que digamos la parte humanista que es uno de los fuertes que trato de manejar con la empatía y la escucha activa también trato de vincular todo lo referente a la intervención sistémica para integrar a los miembros del núcleo familiar y saber si hay algún tipo de problema relacional o comunicacional que está acertando el potencial del niño a nivel educativo de esta manera como que me digo con procesos mucho más concretos a nivel psicológico doctora cuando llegan los niños a usted por lo general suelen llegar demasiado tarde a los problemas bueno pues tú sabes que en el ámbito que nos desarrollamos es el de un espacio de clase social baja o el tema de vulnerabilidad que están expuestos los niños y pues esto hace que los factores familiares los factores sociodemográficos influyan bastante en que se exacerben las dificultades emocionales psicológicas de aprendizaje de los niños entonces generalmente sí los problemas ya están muy adelantados a nivel psicológico emocional de los niños cuando vienen a priorización gracias ¿qué estrategia de diagnóstico utiliza usted? bueno como tal estrategia lo vería más como herramienta la entrevista que es como la que se utiliza para hacer un diálogo consensuado con el niño y identificar los factores como de dificultad que está presentando el niño y de esta manera hacer un acompañamiento y un direccionamiento mucho que se llamaría yo herramienta en la entrevista gracias ¿cómo maneja usted las críticas por parte de los alumnos de los profesores y de los padres de familia? bueno generalmente al finalizar en los procesos o durante el desarrollo de los procesos trato de preguntarle a niños y a docentes cómo han visto el proceso de acompañamiento de mi parte para de esta manera pues tratar de identificar esos factores de oportunidad y de dificultad que se desarrolla tanto de mi parte como de la evolución del niño y de esta manera conducir de forma mucho más efectiva el proceso acomodar aquellas cosas que de pronto están funcionando bien mejorando mecanismos de comunicación y evaluando indicadores que demuestren si está realmente siendo efectivo el proceso gracias y por último existe usted qué piensa usted qué opina mejor ¿existe coordinación entre profesores y orientadores? sí claro porque como te dije al comienzo digamos el punto de inicio del proceso de orientación parte de la identificación por parte del docente en donde pues presenta ciertas dificultades de desempeño del niño las identifica de esta manera lo remiten a mí así que sí tiene que ir muy de la mano el proceso de orientadores con el otro bueno doctora muchas gracias por estos minutos de su tiempo por habernos dado pues esta pequeña entrevista a mi compañera Stephanie muchas gracias doctora y poder oferir estar de la hora y ojalá les vaya muy bien en su proceso de orientación gracias bueno profe pues como lo vimos esta fue pues la entrevista con la psicoorientadora en esta parte acá vamos a comenzar con la parte de la entrevista al docente estas fueron pues las preguntas que se desarrollaron para pues esta parte del docente y aquí pues ya encontramos la entrevista hecha al docente dale buenos días el día de hoy encontramos con la hora baja de la localidad de la universidad con el profesor marco rincón rincón el doctor encargado de la educación física el profesor muy buenos días primero que todas las gracias por permitirnos realizar esta entrevista para nuestra asesoridad de la psicología educativa bueno para usted para todos tranquilo muchas gracias bueno entonces como se su nombre marco rincón ¿qué edad tiene? 33 años entonces ¿por qué ejerce como docente? porque es la vocación desde siempre que quise trabajar en la docencia y se enseña 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 como docente en toda su vida laboral es la idea es la expectativa siempre practicar esta vocación de vida y ojalá que se pueda fortalecer ¿se siente feliz cuando enseña? sí siempre siempre ya yo creo que de ser feliz y de ser ya dejaré de ser ¿qué grado de tu ciudad y pasión escapar de tracopilosis y de ser no mientras enseña? el 100% siempre doy todo lo que tengo y espero que los alumnos en su gran mayoría siempre están presos a recibir la enseñanza y pues cuando alguno de ellos falla pues ahí estamos precisamente para las encierre y pues enseñar la propuesta ¿cree usted que se puede excluir algún niño del derecho de aprender por motivos económicos? no 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 aunque la educación es para todos igual y gratuita desde todo punto este bueno ¿de quién cree usted que la responsabilidad es el aprendizaje de nuestros menores? yo creo que es compartida de la familia de la sociedad de los establecimientos educativos porque todos tenemos que estar comprometidos con la educación de nuestros menores ¿qué debe ser? ¿cómo se debe ser en un aula? ¿cómo pueden ser los niños en un aula? ¿cómo pueden ser ustedes como maestros dentro de un aula? lo importante es los docentes siempre tenemos que estar prestos a transmitir lo mejor que tenemos ya la posición de los alumnos la posición de los alumnos depende de día de ellos depende de las situaciones familiares que tengan sin embargo es tener de todos los docentes estar preparados para que cuando el alumno estudiante con no tan buena disposición saberlo encaminar y saberlo llevar para que su aprendizaje sea sea bueno usted cree que actualmente en Colombia se puede medir la calidad de profesorado no es imposible es posible porque todos tenemos características de enseñanza puede haber distintos niveles de escolarización de acuerdo con los criterios de las familias qué opina usted respecto a eso no eso va a lo que comentaba anteriormente yo creo que todos debemos tener una misma educación toda la educación debe ser no solo para las personas menos favorecidas o de recursos bajos sino para todos los jóvenes que hay que hacer la misma que se ha controlado teniendo en cuenta que este colegio nos ahora baja tenemos niños en el área de inclusión usted nos puede decir que la educación inclusiva es simplemente alumnos normales o simplemente alumnos todos son todos son alumnos todos son alumnos normales lo que pasa es que hay que estar prestos a las características que el alumno tenga y ahí es donde se ven las capacidades del docente y para eso estamos preparados para que efectivamente las características emocionales de cada alumno todos seamos tratados iguales todos aprendamos lo mismo y para finalizar ¿por qué examinamos a todos nuestros alumnos al mismo tiempo? ¿por qué no esperamos a que cada uno encuentre el momento más adecuado para someterse a una prueba de control? porque parte de la enseñanza del colegio es preparar a los alumnos para la vida claro que hay que enseñar desde que los técnicos que no se evacuar pero en la vida no le dicen a uno cuánto está preparado para cada red el reto llega y hay que hacerlo pronto y eso para eso para los jóvenes para que en cualquier momento tengan que afrontar los retos y superarlos profesor de verdad muchísimas gracias de parte de mi compañera de parte de mi aburra de todos regalados estos cinco minutos de septiembre sé que estaba ocupado como presidente amablemente no, a ustedes muchísimas gracias por tenerlos en cuenta y espero que este estudio sea pronto gracias bien, no le gusta que lo evalúen ¿no? fue muy radical en su respuesta no le gusta que lo evalúen no, no le gusta él dijo yo les concedo la entrevista pero voy a ser muy puntual y no, esto es bueno profe sí, no le gusta que lo evalúen y la orientadora también se le salió por unas respuestas allí como que tú le preguntaste que ustedes le preguntaron y se fue por las por las ramas sí sobre todo cuando le preguntaste que cuál es el perfil de un orientador no te respondió a esa pregunta bien, gracias señoritas puedes retirar tu presentación señorita Laura bueno, profe gracias gracias profe mi compañera Jessica no tiene internet pero ella me pasó la entrevista entonces pues cuando le toque el turno a ella nosotros bueno Estefa se la va a proyectar listo vamos a hacerlo ahorita María Fernanda las de Laura Bedoya sí, profe las de Laura Bedoya sí, señorita listo y ¿paumes es el favorito en parte sí ya se ve ok ok me estoy cargando ya ya se ve ya listo entonces esa era mi pregunta entonces la primera entrevista que hizo la hora de hoy fue Ángela Cuerdo psicóloga una de las preguntas que ella hizo fue para usted ¿cuál es la principal problemática que se debe intervenir desde la psicología educativa? a lo que la psicóloga respondió que ella pensaba que el principal problema para intervenir serían los procesos de aprendizaje y desarrollo desde las primeras etapas de la vida de los alumnos también le preguntó desde el campo pedagógico en cuanto a la metodología la evaluación y el trabajo en el aula cuáles eran las como funciones que desempañaba la psicóloga al respecto ella dijo que desde el campo pedagógico la función que desempañaba era hacer como diagnóstico también era una etapa formativa en donde asumía como rol del estudiante para poder determinar las necesidades y fortalezas de ellos otra de las preguntas fue dentro del contexto comunitario cuáles han sido los saberes en cuanto a las escuelas de padres la formación a docentes la evaluación interinstitucional y la investigación educativa la profesión responde que la labor de ella apunta directamente a lo comunitario y es el desarrollo de programas escolares que aumentan en los estudiantes y además en los ciudadanos la protección del interno comunitario así como también aumentar el sentido de pertenencia en la institución una otra pregunta fue según la perspectiva de ella de la psicóloga en este caso que creía que faltaba por hacer intervenir en el campo educativo ella dijo que básicamente eran las rutinas del propio profesorado básicamente por las prácticas que promovían que como que rechazaban el cambio como que se quedaron en una zona de conflicto y por último Laura pidió que dejaran una frase que definiera el rol del psicólogo educativo y básicamente lo que ella dijo fue si quieres aprender en ese pásala ¿esa respuesta la dijo la orientadora? sí una frase que ella dejó pásala un momentico a la anterior la primera diapositiva entonces la persona se llamaba Ángela tenía 35 años llevaba 6 años como psicólogo y pues trabaja en el colegio y ahí pues se ven las evidencias de la hora sí ya lo habías mostrado señorita el segundo entrevistado fue Viviana Paola también 34 años lleva ejercicio como docente 10 años tiene como experiencia en el ámbito educativo 8 años también del mismo colegio Chile y básicamente pasa la pauta la pregunta que se escogieron para ella fue espérame creo que está cargando cuál es el objetivo de su trabajo como educador en la institución básicamente lo que ella dijo fue que su objetivo era escoger entre varios conocimientos y actitudes o conductas para que los alumnos aprendieran a llevar a la práctica como resultado del aprendizaje la otra fue sus deberes demostraron el trabajo en equipo y de qué manera ella dijo que sí que la gran mayoría de sus deberes siempre habían tratado de involucrar a todo el equipo en el tema de tomar decisiones además de motivarlos y implementar la empatía además de la sensibilidad y el compromiso también se le preguntó si sus tareas se evidenciaban en la comunicación asertiva y por qué ella dijo que sí porque facilitaba siempre la comunicación y disminuía al máximo las malas interpretaciones haciendo positivos también las sensaciones entre todos se le preguntó también que si para un buen aprendizaje era importante la sensibilidad interpersonal sí o no y por qué ella dijo que sí que era bastante positivo y importante porque había habilidades de simpatía cooperación compromiso y bienestar en el otro día y por último también la frase que ella dejó fue tú eres aquello que haces no aquello que dices caras y pues ahí se ven también las evidencias en las fotografías listo gracias señorita vamos contigo paula santisteban vale profe permítame un momento ya se está viendo ahí listo profe entonces pues yo empecé con el guión y los objetivos entonces como objetivo era obtener información sobre las problemáticas presentes en su profesión y en los procesos escolares y analizar cuáles son las problemáticas más frecuentes que se encuentran en el ambiente escolar y pues utilicé el guión que ven pues en la pantalla pues para qué pasan mis compañeras entonces la primera fue la psicoorientadora Lucia Patricia Ramírez que pues ocupa el cargo de psicoorientadora y trabaja en arborizadora baja en la jornada de la tarde y fue realizada la entrevista el 15 de septiembre del 2021 entonces yo coloqué las preguntas más relevantes que eran ¿cómo cree usted que la problemática presenta en la institución se ven a los modelos pedagógicos que manifiestan los docentes? y ya nos decía que una parte sí porque cuando el niño no se motiva y desarrolla las destrezas pierde interés desmotivación generalizada y factores sociales familiares entonces todo esto afecta en la institución la sexta ¿qué herramientas utiliza para solucionar los conflictos riesgos y problemáticas que se presentan en la institución con docentes y alumnos? entonces ella nos decía que la canalización escolar ella era tutora ella es tutora certificada en resolución de conflictos por la cámara de comercio aparte se apoya en el proyecto Hermes y hace jornadas de mediación entonces y conciliación y pide o pide ya cuando es un problema muy grande un experto a la cámara de comercio la séptima que es ¿qué opinión tiene usted de la forma como los docentes resuelven los conflictos entre los estudiantes? entonces ella nos decía que algunos eran asertivos y llegan a acuerdos una gran parte de docentes les cuesta escuchar a los alumnos y usan las mismas dinámicas en clase minimizando la importancia en la relación entre estudiantes y profesores la ocho que opina de las situaciones de discriminación exclusión social y bullying y dice que todas las características de los adolescentes son muy incisivos con sus compañeros y obran sin pensar y es nuestra labor tratar de manejar el respeto al otro la diferencia y que pues requiere de tiempo y como orientadora ¿qué proceso sigue para la atención y apoyo a los estudiantes que presentan algún tipo de problema de aprendizaje? entonces ella nos decía que a través de los directivos de los cursos las comisiones de evaluación y los reportes de los que han observado y que pues van aportando así les van remitiendo a una a inclusión que pues es la trabajadora especial y por último ¿qué cambiaría usted el proceso actual de la institución del que no esté satisfecho cómo funciona y cómo lo haría? entonces ella dice que muchas cosas pero que principalmente la masificación del docente ya que ve al alumno en masa y no de forma individual perdiendo el conocimiento individual y se maneja otra visión o espacios de acercamientos y mejorarán las inseguridades de los niños mejorando los resultados académicos luego condenamos con la docente que es Olga Alicia Romero que es la docente que es de la jornada tarde trabaja en el mismo colegio pues ella se entrevistó el 14 de septiembre del 2021 entonces ¿cómo promueve usted en sus estudiantes la escucha de argumentos que le permitan tomar decisiones por sí mismo? entonces ya decía que por medio de talleres de autoconocimiento autoevaluación y autopercepción ¿qué herramientas utilizado para solucionar los conflictos riesgos y problemas que se presentan en la institución con otros docentes funcionarios y alumnos? entonces ya nos dice que el diálogo constante en la 12 se le pregunta como docente ¿qué proceso sigue para la detección y apoyo de los estudiantes que según algún tipo de que presenten algún tipo de problema de aprendizaje entonces dice que lo hace por medio de se hace por medio de ajustes razonables el PERT que es un proyecto que utiliza el colegio y el DUA que es otro método de aprendizaje que usan para el acompañamiento de estos niños y la 13 que es desde su lugar como docente se cree que la institución está preparada para la inclusión de alumnos con limitaciones y ella dice que a nivel de infraestructura algunos y en lo personal o sea en el personal humano se supone que sí pero falta la capacitación de los maestros de manera general ya que ellos se lavan las manos con los profesores de acompañamiento y entonces les pasan todo el trabajo a ellos pues complicándolo en vez de prepararse a ellos mismos para estos niños con limitaciones la quinta que cambiaría usted el proceso actual de la institución del que no esté satisfecho como funcione como lo haría entonces ya nos dice que cambiaría los docentes del aula implementando los ajustes que se realicen a los estudiantes con discapacidad y más que una nota miren los avances y capacidades del estudiante entonces aquí me di cuenta que ambas maestras tanto la orientadora como la profesora especial recalcan que los profesores deberían más ver la capacidad del alumno que una nota que los clasifiquen más y pues eso es todo gracias muy como muy directa en la respuesta muy corta es que teníamos muy poquito tiempo entonces ya está tratando de ser lo más lo más directas posible cuántas personas están en el colegio o sea ustedes como practicantes allá en la organizadora en la tarde estamos tres es que Caterin Gómez y Solange Sánchez por la mañana no sé cuántos hay exactamente siempre es grande el grupo ¿no? Listo Paola gracias Caterin seguimos contigo Caterin Gómez ¿Puedes poner de nuevo? ¿Ya lo hiciste? espérate que no te tengo acá anotada sí ya lo hice perdón no estoy acá no lo he visto si listo vale no lo he visto Jennifer Gómez vamos contigo bueno profe no lo he visto Gracias. 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 Entonces, ella me responde que como el trabajo es con niños de primera infancia, el estilo más adecuado para mí es el informal. Bueno, resiste a cargar. La catorce, los apoyos laborales, tanto como materiales como de comunicación con los estudiantes, con los educadores, alumnos directivos, son suficientes para llevar a cabo su función como psicólogo educativo y en qué consisten estos apoyos. Dice, nunca es suficiente lo que tenemos a nuestro alcance, ya que cada día hay más innovación. Hay en el trabajo con niños, la creatividad debe primar ante todo para evitar la monotonía y el apoyo. Está contemplado en el mismo papel de desempeño como psicólogo. En la quince, desde su experiencia como psicóloga educativa, ¿qué recomendaciones me daría para fortalecer mi carrera profesional como futura psicóloga? Lo que ella responde, pues, es la empatía, el autocontrol, la sensibilidad, habilidades sociales, saber escuchar, seguridad, excelente presentación personal de acuerdo al lugar y la población donde esté elaborando. Estas son las respuestas del psicóloga educativo, ahora sigo con las del docente. ¿Qué tipos de estrategias utilizan para el aprendizaje? Entonces, entre mis clases de empleo, dos tipos de aprendizaje, el significativo por medio de mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, elaboración de inferencias, analogías, redes semánticas, uso de estructuras textuales, entre otras. Y para que el estudiante llegue a comprender el tema y el aprendizaje memorístico para el área de matemáticas, pero permitiendo que el estudiante siempre llegue al concepto. También, ¿cómo organizas tus clases a partir de tu experiencia como docente? Trato de que mis clases sean dinámicas, busco proyectar videos, lecturas, utilizando diferente material que sea atractivo para los estudiantes, despertando en ellos el deseo de investigar más sobre el tema y que se trabaje. Preparo la materia con tiempo y en mi planeador escribo lo que vamos a consignar en el cuaderno, al igual que se dejan tareas para reforzar el tema, trabajando al día siguiente y lo alimentamos y respondemos las dudas que se hayan presentado. ¿Cuáles son los principales elementos que tienes en cuenta cuando debes diseñar una propuesta de enseñanza? Parte de las necesidades de los estudiantes, empleo un vocabulario que ellos entiendan, se utilizan materiales didácticos que le permitan al estudiante tener más conceptos sobre el tema a trabajar. Y la novena dice, ¿te has aburrido alguna vez dando clase? Sí, dictando clase y lo cual responde, me he sentido triste de ejercer mi profesión puesto que hay personas que no valoran todo lo que se hace por los estudiantes y sobre todo que no es muy bien remunerada en este país. La décima, ¿qué sueles valorar más de tus clases? El proceso o el resultado, lo cual responde, se debe valorar ambos porque un estudiante puede tener un proceso muy bueno, pero los resultados no son los más adecuados, mientras que hay otros que el proceso es deficiente, pero el resultado es excelente. Profe, esta sería mi presentación de 40 abril y docentes las respuestas. Ah, y profesor. Listo, gracias, señorita. Vale, profesor, gracias. Bueno, vamos contigo, Angie Tatiana. Vale, profe, profe, aparte de la mía, te quería comentar que, como Elizabeth te había comentado el viernes, ella hoy empezaba prácticas. ¿Quién? Te llamo Elizabeth Pineda. ¿Vas a hacer la presentación de ella también? Sí, señor. Ah, ok, vale. Comienza con la tuya. Ok, profe. Aquí es mi presentación. Bueno, para la entrevista de la psicoorientadora, pues, me colaboró mi prima, porque, pues, en esa no fue en el colegio donde ella estudió. La entrevista de la psicoorientadora fue en el colegio donde ella estudió, pero solo pudimos como por mensajes de WhatsApp. Entonces, están como los audios de ella. Entonces, pues, la primera pregunta de las que saqué fue, como, ¿qué opinión tiene usted de la forma como los docentes resuelven los conflictos entre los estudiantes? Gracias. 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 Hola, ¿Tú las escuchas? ¿Tú escuchas lo que ella responde ahí? Sí, profe. Si no, que es que se me está pausando, no sé por qué. Pero permíteme, si quieres, le subo un poquito más el dolor. No sé por qué. Dinos qué nos dijo, porque es que no se entiende lo que ella responde. Dinos qué nos dijo. Ok, pues ella nos decía que en el colegio pues donde estaba, que es el colegio Maña Luna, Eduardo Maña Luna, cada profesor tenía como diferente forma de lidiar con los conflictos entre los estudiantes. Algunos pues eran un poco más padres, como dicen por ahí, que ya tratan de solucionar los problemas como entre un círculo de ellos y otros ya eran como más directos que iban a una firma de observador o una citación ante padres. La siguiente es, ¿se han presentado casos de discriminación y exclusión en la institución? ¿Sí se escucha, profe? No, tienes que hacer la, digamos, lo que ella nos dice. Ok, en esa, bueno, en esa nos dice que ya, pues que en el colegio sí se presentan como casos de discriminación y exclusión, tanto como en niños pequeños como en adolescentes ya. Pero pues que en los niños pequeños no sé, no sé, no sé qué, pues no es como que conozcan también este término, sino más que todo en los grandes. Y pues en los grandes ya se veían casos de discriminación ante las mujeres, ante las mujeres en embarazo, en el embarazo adolescente. Y también se había visto mucha discriminación por casos de homofobia. La siguiente es, ¿cómo actúa? Bueno, esta la contestó junta. Eran dos preguntas separadas y las contestó al tiempo. ¿Qué es, cómo actúa usted frente a estas situaciones y qué espacios genera para promover el diálogo en sus estudiantes frente a la discriminación y exclusión? Profe, no sé, sí, colocándolos. Estas situaciones en nuestra institución las trabajamos a través de, bueno, estas situaciones en nuestra institución las trabajamos a través de charlas grupales o muchas veces individuales con el estudiante. Hacemos talleres con especialistas, campañas de salud y demás. Es fácilmente trabajar también estos temas entre el educador y los estudiantes, donde podemos brindar un espacio de reflexión sobre los temas actuales que afectan tanto su presente como niños o adolescentes, como futuros, como seres humanos. Bueno, la siguiente pregunta hacía que a través de la trayectoria que tenía en el colegio, si había presentado estudiantes con dificultad para lograr entender los temas que exponían los docentes en clase, a lo que ella contestó esto. Sí, bastante, en especial en los niños pequeños. Hay uno que otro caso en los adolescentes, pero es más recurrente en los pequeños, en especial en áreas como matemáticas y uno que otro estudiante que llega con dilecha o disgrafia. Y por último, se le preguntó, ¿qué de ante esto ella cómo actuaba? Realizando capacitaciones a docentes para que logren detectar en forma temprana los casos de los estudiantes y cómo lograr motivarlos para que mantenga su atención en ellos y no se dispersen. También desarrollamos procesos de orientación a partir del trabajo personalizado con el estudiante y su familia, porque obviamente también tenemos que involucrar a la familia en estas actividades. Esa fue como la que nos dio la psicórienta ahora, profe. Bueno, vamos con la del docente. Permíteme la busco aquí porque pues igual no se escucharía tampoco acá. Esa pues sí la puede grabar totalmente. Es una grabación de cinco minutos. No sé si la colocaría desde el principio, profe. Dale, colócalas. Yo te digo dónde paras. Ok. Buenas tardes, me presento. ¿Se escucha, profe? Mi nombre es Tatiana Río Romero. Soy estudiante de séptimo semestre de psicología de la Universitaria de Colombia. El día de hoy le realizaré una entrevista sobre los conflictos que se presentan en la institución, la estrategia que se lleva a cabo con los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje y la forma en la que actúan los docentes frente a estos temas. Para empezar, me gustaría conocer su nombre y el área en el que se desempeñan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eoin Rivera Cantor y soy docente del área de matemáticas. Bueno, profe. Cuénteme, para usted, ¿qué se puede considerar como un conflicto? Bueno, un conflicto puede ser una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación o emprenden acciones con el objetivo de dañar a otro o afectar la situación social de esa persona. ¿Qué opinión tiene usted de la forma como los docentes resuelven los conflictos entre los estudiantes? Pues, en el largo de mi carrera he visto que todos como docentes tenemos formas diferentes de resolver estos conflictos. Algunos son más escritos y así, como por ejemplo, hacen citación a los acudientes, hablar con los directivos y firmar el observador. Yo, por otro lado, prefiero que mis alumnos me confíen en sus problemas y poder llegar a un acuerdo a mutuo con las partes implicadas y, pues, ver qué está pasando en esta situación. Claro está que si se llevará a otras instancias, ya si el conflicto es grave, pues, se hace, pero normalmente trata de que se resuelva de una forma más pacífica y, pues, que mis estudiantes confíen en mí. Profe, ¿se han presentado casos de discriminación y exclusión en la institución? Pues, claramente, eso es muy frecuente. Te comento que hace algunos años una chica de grado décimo, pues, resulté embarazada, un embarazo juvenil. Sí. Entonces, pues, sus compañeros comenzaron a hacerle bulen, a hacerle matoneo y, pues, esta chica cayó en una depresión y, pues, lamentablemente, tuvo que salir del colegio. Profe, ¿y cómo actuó usted frente a estas situaciones? Bueno, lamentablemente me enteré tarde de esta situación, pero en el momento que supe, hablé con los alumnos sobre lo que había pasado y, pues, le planteé la situación a la directora de curso y ella se encargó de hablar con los orientadores para realizar una charla con todos los alumnos de la institución y, aparte, poder estar al pendiente de este tema del matoneo en la institución. Bueno, y cuénteme, ¿qué espacios genera usted para promover el diálogo con sus estudiantes frente a la discriminación y exclusión? Bueno, como dije anteriormente, a mí me gusta que mis estudiantes tengan mucha confianza en mí y, pues, que yo sea como más que un profesor, una persona de confianza para que ellos confíen. Y, pues, antes de iniciar clases, siempre hablo con ellos de frente al tema o lo que fuera el colegio, su vida familiar, su vida social. Y hacemos como un tipo de debate frente a ellos cómo reaccionarían a cualquier tipo de situación que en su punto de vista. Y listo. Bueno, a través de su trayectoria en este colegio, ¿ha presentado estudiantes o ha conocido algún caso de algún estudiante que tenga alguna dificultad para lograr entender los temas expresos en su clase? Sí, claramente esto es muy común en, pues, en el área educativa. Pues, muchos estudiantes siempre tienen dificultades o, pues, normalmente aprenden de otras formas. Y uno como profesor nunca o varias veces no se da cuenta de esto. Lo que yo hago es, tengo un espacio después de clase donde los estudiantes pueden acercarse a mí y como una clase privada, le explico el tema de la forma que él mejor entienda. Bueno, profe, y para terminar, pues, cuénteme cómo motivó usted la participación de sus estudiantes en el aula. Bueno, como siempre, que los estudiantes sepan que pueden confiar en mí, que soy una persona abierta, haciéndoles caer en cuenta que, pues, si se equivocan está bien y que están aprendiendo, que en la vida de eso se trata de los errores, se trata de aprender. Aparte de eso, hay unos proyectos en la institución que son actividades lúdicas cada tres semanas con las que también aprendan. Y, pues, dependiendo de la dedicación que tuvieron en la semana en mis clases, tomamos una clase para realizar juegos como el Monopolio, Tío Rico y otras actividades en las que se diviertan. Pero a la vez aprendan y dándole reconocimiento a ellos. Bueno, profe, muchas gracias por colaborarme con esta entrevista y espero que, pues, siga mucho tiempo en esta institución. Y muchas gracias por la invitación. Ok, gracias. Dale con tu compañera, por favor, con el tema de Elizabeth. Ok, profe. Permíteme un segundito. ¿Ya se ve, profe, el video? Ya se está... Ya casi. Ok. Dura dieciocho minutos. Vamos a tratar de mirar a ver qué tanto escuchamos. Está muy larga. Ok. Ok. Adelántala, por favor. No se escucha nada. Es porque escogió la docencia como su profesión, ¿no? Entonces... Uno, que hagamos las cosas con cariño, con pasión y sobre todo con mucho respeto hacia lo que hacemos, que son formar niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el territorio colombiano. Es una profesión que te llena el espíritu, te llena el corazón. Para muchas personas es sabido que la docencia no es una carrera que tenga unos sueldos muy altos porque sabemos que todos necesitamos trabajar para ganarnos la vida. Pero la recompensa a este trabajo es el cariño, el amor, el respeto de nuestros estudiantes y sobre todo lo bueno que podamos dejarle a nuestros chicos más adelante. De acuerdo. Bueno, la segunda pregunta que se le hizo a la docente es ¿qué es lo que más le ha gustado de esta labor de la docencia? Tu respuesta fue la siguiente. Siempre he sabido que lo que más me gusta de enseñar o de esta profesión es que cuando uno enseña aprende, aprende el doble. porque cada vez que estás aportándole algo a los niños o a los jóvenes es retribuido con preguntas, con afirmaciones y esto hace que nosotros crezcamos más, profundicemos más en diferentes temas y podamos y podamos tener una mejor una mejor visión de la vida, del mundo y sobre todo de la sociedad y el entorno en el que están nuestros estudiantes. Es lo que más me gusta. Aprendo con ellos y aporto a la sociedad. La tercera pregunta que se hizo es ¿qué ha sido lo más difícil de esta de esta labor? Su respuesta se dividió en dos dos audios entonces es el primero. Para nadie es un secreto que la docencia es una labor a veces es mal recompensada no solamente en la parte económica eso no no viene al caso sino a veces es 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 difícil es duro a veces hace un trabajo dedicado le dedica horas a una a una actividad y a veces tanto el estudiante como detrás del estudiante que están los padres de familia a veces no ven esa labor a veces no ven el esfuerzo que realiza uno al hacer dichas actividades y se siente uno frustrado al saber que no gustó o que sencillamente no se valora lo que uno hace sin embargo esas dificultades con el tiempo no las va pasando es difícil a veces encontrar chicos que tal vez ni se acuerdan de uno o tal vez no quieren acordarse de uno pero como decimos nosotros los docentes son muchos los niños y niñas que nosotros hemos educado o que por lo menos les hemos aportado un granito de arena a sus vidas y sinceramente lo difícil después se convierte en algo bonito en algo que entregó uno con o sin el aplauso o sin el reconocimiento de los demás ahora lo hay por favor la tercera pregunta es que es lo que le muestra y muestra por favor la orientadora de la que hizo elisabeth profe es que las unió las dos en el mismo vídeo no sé en qué parte será con la orientadora son las siguientes respuestas del psicólogo que que conseguí entonces le pregunté primero por qué escogió la psicología como una profesión y esta fue su respuesta lo que realmente me motivó a estudiar psicología fue que con el transcurrir de mi vida quería saber por qué se sufría qué pasaba en la mente del ser humano en la conciencia en los sentimientos y en las emociones cómo llegaba uno al sufrimiento y a través de la psicología cómo podía uno dejar de sufrir emocionalmente hablando eso realmente fue lo que me llevó a mí a hacer psicología la necesidad de conocer por qué se sufre bueno había olvidado activar mi cámara esa fue la respuesta de la primera pregunta la segunda pregunta que se le llevó a cabo es qué es lo que más le gustaba de aplicar esta labor de la psicología en el área educacional su respuesta fue la siguiente bueno lo que más me gustó de escoger la especialidad educativa la psicología educativa fue que en ella encontré realmente muchas respuestas a mis preguntas cuando empecé a estudiar psicología en la educación descubrí que el ser humano precisamente es lo que aprende entonces cuando recibía cualquier tipo de alumno con problemas ya sea por comportamiento por alguna situación de dislexia dislalia cualquiera de los anteriores entonces descubría realmente el entorno familiar el entorno social el entorno cultural sus hábitos y en la educación se reúnen todos obviamente pues en la educación descubrí por qué se sufre parte del por qué se sufre y cómo también dejar de sufrir eso me encantó que encontré en la psicología educativa la tercera pregunta es qué fue lo más difícil que encontró en esta labor su respuesta fue la siguiente lo más difícil que encontré en la psicología educativa realmente para jóvenes fueron sus papás tratar con los papás hacerles entender que los hijos los alumnos son personas independientes con sus propias opiniones y unos puntos de vista diferentes de los padres los docentes hacer entender un docente que el alumno no es malo o es indisciplinado porque sí sino que tiene unos orígenes entonces articular entre padres docentes el comportamiento de un alumno fue lo más difícil hacerles entender fue lo más difícil del proceso eso sí me pareció o me ha parecido siempre complejo en el área de educación universitaria que es mi especialidad encuentro que el alumno de cierta edad de 18 19 20 21 22 años no entiende que la profesión no es su forma de vida la profesión es un conocimiento que se adhiere a la vida y que ese conocimiento me sirve para tomar lineamientos y mejorar mi forma de interactuar socialmente y profesional hoy en día no entiende eso y eso también ha sido difícil cuando he interactuado con profesionales o alumnos que van a ser profesionales en pregrado que entiendan esa dinámica que no soy doctor que no soy abogado que no soy médico que no soy ejerzo como médico ejerzo como abogado ejerzo como psicólogo pero no soy eso porque eso en realidad no existe la cuarta pregunta fue ok listo gracias señorita vamos contigo vamos contigo Stephanie Salazar profe yo ya pasé junto con mi compañera Laura Londoño pero tenemos la de Jessy no sé si la podamos compartir ya ah es que como Laura había dicho que tú ibas a comentarlo también pensé que habías hecho una diferencia diferente no profe ah ok entonces comparto la de Jessica Jessica la pedido de Jessica ¿cuál es? Vargas ok si dale dale por favor no profe no mira no entonces no La primera pregunta que te voy a realizar pues es ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Daniela Nova Bueno, profe, entonces ella aquí inicia con la entrevista a la psicoorientadora ¿No puede decir qué edad tiene? Dos años Bueno, que siempre me llamó la atención todo lo que tenía que ver con los procesos de carrera y todo lo que era con problemas de aprendizaje O sea, mi intención inicial fue estudiar psicología pero por esas cosas que una vez se tuve, se tuve, se tuve, se tuve, se tuve, se tuve y se tuve, 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 se tuve y eso no era lo mío, no se tuve educación especial Cuando terminé la educación especial me convalidaban algunas asignaturas y estudiaba en el centro de psicología y pedagogía sí, ok, ¿cómo es que entonces? y entonces fue un proceso bonito que se acertaba más a lo que siempre había querido y pues ya, o sea, primero podía trabajar como educador especial en un jardín de niños con síndrome de edad y 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 hasta la con la con la entrevista docente por favor ya ya un momento ahí mismo la tiene en este audio en esta grabación no la tienen otro audio diferente diferente ahí en ese y 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 Sí, no, no se escucha bien. Retíralo porque no se escucha bien, por favor. Gracias, Stephanie. Bueno, sí, señor. Valentina, vamos contigo. ¿Cuál es tu apellido, Valentina? Prof. Valentina, Franco o Garzón. ¿Cuál es tu apellido, Valentina, el tuyo? Franco Mesa. Franco Mesa, ok. Vamos contigo, Valentina Franco. Listo, profe, a compartir pantalla. ¿Listo, profe, es la pantalla? No, todavía no. Ahora sí, ya se está empezando a conectar la pantalla tuya. No tienes audio, Valentina, no tienes audio. Activa tu audio, Valentina. Ya, entonces voy a volver a empezar a compartir, es que no me he dejado. Se ve, pero no se te escucha. Profesor, no entiendo cuando comparto la pantalla, se me apaga el micrófono. Va a intentarlo otra vez, a ver, de pronto. Gracias. 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 Bueno, vamos contigo, María Camila, por favor. Vale, profe, ya comparto acá. Un momentito. Ahí están viendo. Sí, ya. Bueno, profe, acá pues están todas las preguntas que le hice tanto al docente como al psicólogo, pero pues yo elegí cinco, las cuales ahí ven, ahí ven lo que estoy proyectando. ¿Estás proyectando las preguntas? No, profe. No, profe, espérame. Tendrías que retirar esa presentación que está teniendo este Word para volver a compartir. Ahí, ¿ya están viendo? Sí, ya se abritó unas grabaciones. Ah, sí, profe. Sí, profe. Entonces, me dicen si escuchan bien ahí. Si ya lo colocaste, no se escucha bien. Sí, profe, ya estoy con el audio, pero bueno, pues lo voy a poner desde acá, me dicen si ahí si lo escuchan mejor. Dale. Hola, buenas tardes, yo soy Kevin Cruz, soy politólogo y licenciado en educación comunitaria con educación de derechos humanos. Ahora sí. Y bueno, yo llevo aproximadamente cinco años trabajando en educación, dentro de los cuales pues ya tres años específicamente con niños y niñas. Bueno, luego le pregunté por qué se enfocó en el área infantil, a lo que me respondió. Creo que el trabajo con niños y niñas es un trabajo totalmente necesario y que quizá a veces es subvalorado también por la sociedad y en general por el sistema educativo, pero creo que es muy importante, porque a partir de ahí es donde se sientan las bases para lo que viene más adelante en todos los sentidos, en términos de relacionamiento, en términos de motricidad, de comportamiento y demás, que pues en últimas, como decía antes, pues va a aportar a... Luego le pregunté que si manejaba algún estilo de aprendizaje específico. No, ahí se vuelve a ir, no se está escuchando bien. ¿No se escucha bien ahí, profe? No. No sé si toca desde acá. Creo que el trabajo con niños y niñas. Ahora sí. Ya lo pongo desde acá, profe, a ver si... Otro pongo desde acá, pero creo que es muy importante, porque a partir de ahí... Ah, bueno, lo que les decía, que si manejaba algún tipo de aprendizaje específico y esto fue lo que me respondió. Poder hacer todo a través de, digamos, como de formas o prácticas de la educación que no se basen sobre el autoritarismo, sobre el conductismo y demás, ¿no? Digamos que uno antes de empezar como tal en la práctica profesional, que ya no tiene que hacer laboral, pues hay un montón de ideas sobre, digamos, concepciones y el proceso educativo, pero pues al momento ya de estar en la escuela, con la dinámica que también fue en la escuela, la institución, la institución, los tiempos y demás, a veces no es tan fácil hacer procesos, digamos, de todo horizontales, de todo biológico, de todo, digamos, con acompañamiento, aunque, pues digamos que siempre está esa constante búsqueda e intento de irse despegando de algunas prácticas autoritarias conductuales de la educación, ¿no? Porque sí considero que eso es un poco de lo que ha hecho que la sociedad hoy sea lo que es, y se mueva a través del miedo y el castigo, ¿no? Entonces, pues, personalmente intento tener metodologías y prácticas que se desmarquen un poco de eso y que sean un poco más amplias y desde el diálogo, pero, pues, insisto, a veces los tiempos y la imposición de la dinámica de la institución no lo permite esto. Otra pregunta que le hice fue, ¿qué estrategias utiliza cuando los niños pierden el interés? Pensándose en metodologías distintas para las sesiones, para que sea, digamos, no sea la educación como una especie de castigo, aburrida, necesariamente encerrada, aunque realmente eso, como también te he comentado, a veces está muy limitado por las posibilidades que da la institución a poder pensarse dinámicas distintas, ¿no? Entonces, pues, a veces quizá no es tan posible estar pensándose dinámicas diferentes, pero en la medida de la posibilidad, pues, creo que esa es la forma, ¿no? Entonces, sí, si la lectura de pronto de grupos que mueven los niños y las niñas es que están perdiendo la atención a ellos, entonces puede haber un momento como de pausa activa, por decirlo así, a través del juego, de algún juego de palabras, de algún piensa rápido, así que hay que volver a tener la atención y continuar con las personas. Le pregunté, ¿considera que tiene las habilidades para enfrentar o manejar las diferencias, diferentes creencias impuestas por las familias de sus estudiantes? Creo que esa es una de las cosas que se va, digamos, como adquiriendo con la experiencia, ¿no? Claramente hay diferentes construcciones religiosas, culturales, políticas también que vienen de la familia y que evidentemente se reflejan en el comportamiento de las y los niños. Entonces, pues, creo que una de las cosas que se deben hacer como profe es más allá, porque evidentemente la intención no es ni juzgar ni cuestionarlas, pero sí es poder tener la capacidad de ponerlas en diálogo. Y también como ir desarrollando en las y los niños la capacidad de entender que a pesar de que cosas que son familiares no necesariamente son camisas de fuerza para ellas y ellos, ¿no? Porque muchas veces sucede que se asume, pues, evidentemente a veces son como imposiciones y no se comprende como una forma de verlo, puede también ser cuestionada de transformar. Y por último, le pregunté, viendo las problemáticas que enfrenta la educación del país, ¿qué aportes daría desde su labor docente? Creo que, como mi labor docente, no, pues, creo que el aporte es cotidiano, ¿no? Y es que en la labor, digamos, de la enseñanza cotidianamente estar repensando e implementando prácticas de educación que aporten como a ir desmontando cada vez más esa construcción de la educación desde el miedo, desde la imposición, pensando nuevas formas. Pero creo que en términos de las problemáticas que tiene la educación, pues, creo que son problemas estructurales que necesitan de una reforma bien grande desde condiciones laborales para las y los profes hasta procesos educativos que se deben de pensar por fuera del ambiente tradicional de la escuela o necesariamente desde estas prácticas. Creo que, sin embargo, pues, en mi labor cotidiana el aporte está en el aula y en los procesos de enseñanza día a día, pues, ir dejando, si se quiere, la semilla del cuestionarse y del conocimiento de las y las mismas de diferentes maneras. Dale con la entrevista del superorientador, por favor. ¿Listo, profe? ¿Ahí la escuchan? Por ahora no. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo acá, profe. Pues para que puedan escuchar. Mi nombre es Diego Alejandro Luque, soy psicólogo y tengo un poco más de tres años de experiencia ejerciendo la psicología clínica con niños, niñas y adolescentes con discapacidad o bueno, mental y psicólogos. También tengo experiencia con adultos. Le pregunté por qué tomó la decisión de orientar su carrera profesional al área infantil. Siento que uno con los niños puede llegar a generar cambios más significativos que ya con personas adultas. Digamos, como apenas están aprendiendo y sus conductas son más moldeables, aprenden mucho más rápido, todo es por observación, por modelamiento. Y pues uno se sorprende de lo mucho que puede llegar a aprender un niño. ¿Qué métodos favorecen en su actuar profesional? Pues uno siempre intenta actuar como por el modelo, pues por lo menos yo, el modelo conductual y positivista. El de realizar una evaluación de la problemática y la dificultad del niño en el caso. formular muy bien el problema y bajo esa formulación realizar los objetivos terapéuticos con evidencia científica y bajo esos objetivos realizar las actividades para cada sesión, para cada intervención. ¿Cómo trata el tema de las creencias y biologías de intervención clínica con la familia del niño en caso de que este afecte la consulta? Cuando uno toca un tema que genera susceptibilidad en el niño, que genera estrés o que genera una re-ictimización. En ese caso, uno debe parar totalmente la ejecución de la intervención y desarrollar como estrategias como de respiración o que digamos cambie el foco de la intervención para luego poder reformar con más calma y digamos con más acertividad. Y por último, también le pregunté lo mismo al docente viendo las problemáticas que enfrenta la educación del país, ¿qué aportes daría desde su profesión? Bueno, pues la problemática de educación en el país es algo más macro, pero desde la rama de psicología se podrían implementar estrategias con el uso de nuevas tecnologías de temas que puedan interesarles a los niños, a los adolescentes, psicólogos en bastantes temas como cómo afrontar y cómo regular las emociones, todo el tema de sexualidad. Sí, más que todo, como que hacer uso de las nuevas tecnologías haciendo, digamos, material recreativo sobre temas. psicológicos. Bueno, profe, entonces, digamos que cuando realicé estas dos entrevistas tuve como ese contraste de, pues, en cuanto al psicoorientador, en este caso el psicólogo clínico, es muy específico, pues, digamos, con los modelos que él implementa, ¿no?, a los niños y a la familia de los niños. en cambio, en el docente, digamos, que deja como un poco más abierto ese rango de autoridad, por así decirlo, y, pues, lo refleja en el, como en la forma de comportarse con los niños y niñas, porque, digamos, que él no está de acuerdo con ese autoritarismo o con, digamos, como esa jerarquización que, pues, el psicólogo, pues, sí tiene marcado porque hubo una pregunta que, pues, no la coloqué ahí, pero que yo le dije, le pregunté al psicoorientador que, como, como se formaba su, digamos, su equipo interdisciplinario y él me decía que si era necesario, digamos, como esa jerarquización o como, como ese, ese orden, por así decirlo, pues, porque iba un médico general, un psicólogo, un trabajador social, salud ocupacional y cosas así. En cambio, pues, tuve el contraste con el docente que, pues, no, lo ve como algo más, digamos, personal, le apasiona, pues, lo que, lo que él hace con los niños, pero lo ve algo como más personal, como algo de trabajar con la familia de los niños y con los niños. Y, pues, ya el psicólogo, pues, que en este caso entrevisté, sí es, pues, como muy, no es metódico, sino como, pues, utiliza métodos, o, pues, objetivos científicos, si implementa test, como que, si se interesa, obviamente, como, pues, por la problemática de, pues, de qué está tratando los niños. se le nota mucho ánimo a él, ¿no? Sí, a mí me gustó porque, muchas ganas de trabajar. Cuando, o sea, le dije como, pues, que la entrevista se trataba de esto, entonces, él, pues, emocionó mucho y dijo que realmente los niños le apasionan, y, pues, es algo que, o sea, él los ve como, pues, un futuro, como así es. Entonces, me gustó mucho también cómo se refería a los niños y cómo respondía en cuanto a su profesión, ya que, pues, el docente es como un poco más, eh, desligado, por decirlo así, eh, en cuanto a, a la formación de, de los niños. Sí, ok. Listo. Gracias, María Camila. Ok, profe. Eh, Valentina, necesito que, eh, me envies un mensaje al WhatsApp, por favor, Valentina, porque, como tu audio no está bien, entonces, eh, necesito que hablemos más tarde. Eh, disculpa, o sea, no hago la presentación, sino te la, te envío mi, mi presentación por, por WhatsApp. Necesito que me, en este mensaje, desde tu WhatsApp al mío, por favor, para mirar cómo lo trabajamos. ¿Listo? Valentina. Ah, listo, yo lo hago. Sí, Laura, ¿qué me quieres preguntar? Profe, es que, doña Rosy, se salió de la reunión, pero ella me, me dejó los audios de WhatsApp, y que también le había enviado a usted la presentación a su correo, es que no tiene internet para compartir. Yo ya hablé con ella, yo ya hablé con ella, entonces, le dije que me lo enviara, entonces esperemos que yo me la envíe nuevamente, por favor, y listo, ¿ok? Bueno, profe. Gracias, Laura. Bueno, señoritas, voy a, en la tarde hablo contigo, María Fernanda, para que podamos acordar con respecto a las notas. Por el chat de Azul, estaba mandando mensajes con respecto a algunas personas que me deben trabajo, entonces revísenlos, por favor, y revisen la plataforma, porque ahí aparece las personas que me están bebiendo trabajo, entonces, si quieren, pues lógicamente, mejorar las notas que están aquí, tienen que enviarme los trabajos hasta el día de hoy, entonces, envíenme los mensajes, por favor, por WhatsApp, para poder revisar sus trabajos que tienen pendientes conmigo. Ahí se dan ustedes cuenta de eso, en la plataforma de la universidad. Y yo pensaría que les voy a mandar las fotos de sus notas el miércoles, para que sepan cómo les terminó de ir en la asignatura. El miércoles. Sí, dime. Mi compañera Jennifer me va a hacer el favor de presentar el este, yo con el audio hago la presentación. No, ya ahorita no, yo creo que ya no alcanzamos, entonces, por eso te digo que me mandes un mensaje para ver cómo lo hacemos. Valentina, bueno. Listo, profe, igual ya te envié el mensaje. Listo, ok. Entonces, muchas gracias y nos veremos, les entreguerá las notas el miércoles en cualquier momento del día. El miércoles no pasa. Muchas gracias muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.